Vizcachita, la Vizcachita Vizcachita de la aventura Querida Mili Vargas Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Guay chucito, guay chucito Guay chucito de las alturas Porque mi filba está temprano Adunciendo mi mala suerte Adunciendo mi mala suerte Y para guardar las predicciones También la linda así A su pincocita, ¿verdad? Y esta canción Para ti, Mili Vargas Esa sale salúm Que come que adivinas, ¿ah? A ver, chicas, chicas Pueden ser las chicas, a ver La familia Vargas Vizcachita, la Vizcachita Vizcachita de la aventura Muy bien ¿Qué pasa, coño, muchachos? Sílvame, sílvame, Vizcachita Tiene problemas, tiene problemas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Hoy es mi salón, hermano Que pasa contigo Aguacerito, aguacerito Sí, sí Aguacerito de la altura Dale No me moque el cuerpo entero No tengo ropa para cambiarte No tengo a nadie que me abribe ¿Cómo dice ahí? ¡Vamos a ir! Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré ¿Cómo se bailaría? Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré ¡Supateadito, zapateadito! ¡Supateadito, zapateadito! ¡Ale, ale! ¿Cómo vengan las mujeres? ¿Cómo vengan las mujeres? ¿Cuáles son las familias de amores? ¿La familia de amores? ¡Vamos, chicas, vamos, chicas! ¡Ya ven! ¡Mereza! ¡Báilalo, báilalo! ¡Búntalo, búntalo! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, chiquita! ¡Como bailan! ¡Lucho, barias! ¡Búntalo, báilalo! ¡Aleza, maestro! ¡Supateadito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Dónde están los cenecenos? ¿Dónde están los chilenos? ¡Ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Ey, ey! ¡Vamos a gozar! ¡Ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Qué rico el chapú! ¡Eso! 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 Luchito, cabrón! ¡Esta es el hermano! ¡Esta es el hermano! ¡Sí, que es el hermano! ¡Sí, que es el hermano! ¡Ay, en ese muchacho es igualito, igualito! ¡Ey, ey! ¡Habla la vida con el celular, pedrino! ¡Ay, qué pasa! ¡Eso es el tío, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Ya ven! ¡Esta canción me ha pedido! ¡Una y especial! ¡Le cantamos! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Con la pipa y empezamos! ¡Y por el tiempo, la otra! ¡Siempre me dice la otra, la otra! ¡La otra, la otra, la otra! ¡La otra ya creas, es tú! ¡Aquí como tú, la llana! ¡Ole, sí! ¡Ale, dile, dile! ¡Ella te da su cariño! ¡Ella te da tu Ermán! ¡Mi canción yo! ¡El tiempo es tu Tocinco! ¡Sí! Ella te da su fe yo, ella te da tu pata, pero pásame que yo soy patitular y tu hija. ¡Princesita de carabaz! ¡Dime la otra! ¡Tú le siento la otra! La otra, la otra la creantes, tú, 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 con tus chicas, con tus traiciones, con tus ganas. ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eh, chicas! La otra, la otra, la otra. ¡Dime la otra, las mujeres! ¡Escuchemos! ¡Donde es tiempo la otra! ¡No pasará, eh! ¡Chicas, chicas! ¡Como dicen! La otra, la otra, así como tú la llamas, le cantemos. Ella te da su cariño, ella te da su ternura, y también yo dije que soy solo triste, así que no. Ella te da su cariño, ella te da su ternura, pero no sabes que yo soy, la titular es tu ternura. Aunque tengas muchos amores, siempre te de la ternura, ella es una amante, la titular es tu ternura. Aunque tengas muchos amores, siempre te de la ternura, ella es una amante, la titular es tu ternura. Para mi hijo, mira el slip, la titular es tu ternura, la titular es tu ternura. ¡Viva! ¡Vienes a mi generación! ¡Arriba, manito! ¡Arriba, manito! ¡Arriba, manito! ¡Liérriga, manito! ¡Y tú no se caeran los ojos! ¡Vamos, vamos! ¡La viena, la viena! ¡Ey! 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 ¡Tíganlo! ¡Bás o no! ¡Tíganlo! ¡Bás o no! La titulada siempre seré yo y el resto la capillita ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Fíganme chicas! La titulada siempre seré yo La capillita El resto, el resto ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Ahí no hay mujeres Chicas, chicas, arriba las manitas Y ahí no hay varones, varones, varones Eso, 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 eso Varones, arriba arriba, rider ¿Cómo lo ves? Ahí ya es Sa, sa, zapatielito Sa, sa, zapatielito Ahí ya estamos Ya, ya va Ya, ya, ya viene, ya viene, ya ¡Y eso! La señorita pedía perrecha, cabroneo, ya viene, ya viene Ya viene, ya Ya, ya ¡Vamos, Cecilia! ¡Sácale la miel! ¡Sácale la miel! ¡Sígale la miel! ¡Sígale la miel! ¡Sígale la miel! ¡Sígale aquí! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sa, sa, sa! ¡Samur! ¡Ay, ay! ¡Ay, esa qué bonita la vigencia! ¡Linda operación, operación, operación! ¡Operación latina! ¡Y la gente grita que se pasa bien ahora!